¿Qué tal mi gente? Diana Rubio, una experta en protocolo, nos dice los errores y aciertos de los reyes, del rey Felipe y de la reina Leticia, aquel día en la Dana, que por cierto el día martes, él si vuelve, ella no, ella ha estado este sábado reunida, en el día de ayer también, bueno, la misma reunión que ha hecho en los últimos días, bueno, sí, con asociaciones y demás, como ya sabéis, y bueno, intentando paliar de algún modo que no haya personas vulnerables o desfavorecidas que se queden sin agua, sin luz, sin comida, sin lo que les sea necesario, sin un colchón, en fin, ya me entendéis, ¿no? Bueno, vamos a pasar con esta experta en protocolo, ha estado hablando bastante sobre este tema y ha dicho muchas cosas interesantes y como os decía, ha habido aciertos y ha habido errores en esa visita, vamos a ver cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, qué tendrían que haber hecho en tal caso, evidentemente ahora, a todo lo pasado, como solemos decir, es muy fácil hablar, pero claro, qué deberían haber hecho, no sé si entiendo que han sido asesorados y que ellos sabían que corrían el riesgo de, os la van a liar, pero no nos queda otra, hemos ido el quinto día, no sé si fue el cuarto o el quinto día, el día de ayer más o menos se podía haber venido, aunque ya las lluvias habían repetido y era peligrosillo, pero bueno, se podía haber ido, en fin, a ver cómo lo valora la experta. Dicho esto, mi gente, os invito a suscribiros, es totalmente gratuito, que presionéis el like y campanita para aviso importante de vídeos y directos, vamos a ello. Un momento histórico debido a la repercusión que tuvo esa visita institucional por parte de los reyes, del presidente del gobierno y el presidente de la comunidad, donde pudimos ver tangible la frustración, la indignación de los diferentes ciudadanos que se concentraban en Paiporta, en el momento en el que comenzaron a realizar esa visita. Una visita institucional muy esperada, que mucha gente consideraba que llega tarde, pero por otro lado ha habido otros expertos que también consideran que no era el momento ni el lugar para poder realizarla, sobre todo después. No era el momento ni el lugar, bueno, yo creo que eso hemos coincidido todos. ¿Qué tendría que haber hecho? Según mi opinión, sinceramente no tengo una opinión clara, porque yo creo que si no van, malo. Y si hubieran ido como han ido, también malo. Quizá no era el día, claro, pero es que si van cuando ya ha pasado todo, tampoco le vería yo el sentido. Me explico entonces, es complicado, es complicado. Hay que ver cómo reaccionaron los vecinos de Paiporta, los voluntarios que allí se concentraban para ayudar a limpiar y la verdad es que fue toda una sorpresa y como digo, a nivel histórico, creo que no ha sucedido nunca en nuestro país una manera de recibir a unos cargos institucionales de una forma tan sumamente violenta. Bueno, bueno, no estoy de acuerdo. A ver, a los reyes sí es verdad que nunca se les ha recibido de esa manera tan crispada. Sí, ahora, presidentes del gobierno, sea quien sea, aquí no estoy metiendo, sea Rajoy Zapatero, Pedro Sánchez, en fin. Eso ha sido el día de la hispanidad, el día de no sé qué. Esa ha sido otra historia. Violenta, ¿no? Cuando la violencia nunca debe estar justificada. Total. Eso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la experta de que la violencia nunca está justificada. La ira surgió a raíz de esa crispación, de esa frustración en la que ellos se ven sometidos cuando empezamos, por desgracia, con esta situación y no se veían militares, no se veían administraciones limpiando y solo se veían voluntarios. Eso ha ido... Claro, esto ha sido una cagada, pero porque, fijaros, ni que tuviera que trabajar Pedro Sánchez ni Mazón. Si es que ellos no se tenían que manchar de barro. Lo único que se les pedía era que gestionaran bien los recursos, las herramientas, los materiales para poder ver al servicio de los que pagamos. Es que han sido tratados, el otro día lo decía, no sé si fue un periodista o algo así, decía que estamos pagando impuestos como europeos, pero ha sido tratada la gestión como africanos, algo así, ¿no? Bueno, en el sentido africano, en el buen sentido, para entendernos de que no tienen una economía potente como para que una historia de esta magnitud, una desgracia de esta magnitud, pues bueno, pueda ser llevada porque no tienen la misma oportunidad de herramienta y disposiciones que nosotros. Entonces, es curioso, es curioso, pero es que es así, es literal, ¿no? Es que se nos ha tratado, o se ha tratado lo que Valencia, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en parte de Andalucía también, Cataluña, se ha tratado como si fuéramos, no sé, de tercera división, ¿no? Que el nivel de tensión vaya creciendo hasta el punto de que cuando se han presentado instituciones políticas, en este caso, altos cargos de nuestro país y de la comunidad autónoma, la gente reaccionará de una forma muy violenta, intentando demostrar los descontentos que están con la gestión que se está realizando. La violencia, bajo ningún concepto, está justificada, pero es entendible que las personas puedan estar enfadadas con la gestión que están realizando de esta dana las diferentes administraciones públicas, algo que también demostraron los reyes, esa empatía y también esa asertividad a la hora de hablar con ellos, de intentar tranquilizarlo y el recordarles que el Estado siempre va a estar apoyándoles. Vale, esto es el único vídeo que he encontrado de esta señora, pero es que esta experta sale también en algunos medios de comunicación y dice los dos errores y cinco aciertos de Felipe y Leticia, siete días después de su momento más tenso en Paiporta, ¿vale? Bueno, Diana Rubio, que es esta experta en protocolo, analiza la actuación de los reyes Felipe y Leticia antes y después de su visita a Paiporta. Bueno, me salto algunas partes que tal que cual, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Según la experta hay un total de cinco aciertos y dos errores en el trabajo y actuación de los reyes Felipe y Leticia sobre su visita a Paiporta. Bueno, la situación no era fácil. Se podría decir que estamos ante una de las mayores tragedias en nuestro país, por lo que era muy difícil controlar una población que se ha sentido engañada y que ha perdido su casa, coches, trabajo y lo peor de todo, amigos y familiares. A pesar de ello, la experta asegura que en el trabajo de los reyes ha habido más aciertos que errores e incluso señala que uno de esos errores del que hablaremos a continuación tampoco estaba en sus manos. Bueno, es decir que entiendo que si no estaba en sus manos tampoco sería un error, ¿no? Es decir, si a mí me acometen, me adjudican un error y no está en mi mano, tampoco sería un error, ¿no? Entiendo. Bueno, los cinco aciertos de los reyes Felipe y Leticia durante su visita a Paiporta. Diana Navarro aplaude la serenidad que mantuvieron los reyes durante su visita a Paiporta. Pero bueno, yo creo que esa serenidad era porque no les quedaba otra. Ellos no podían perder los nervios. A ellos le estaban exigiendo. Ellos se sentían culpables de la situación porque al final yo creo que tienen el peso de la responsabilidad. Aunque es verdad que ellos poco podían hacer, pero todo lo que pase, sea bueno o malo, se sienta responsable. Entiendo que es así, ¿no? Va en el cargo. Bueno, a pesar de que el ambiente estaba muy caldeado y no era fácil mantener la compostura, la experta en protocolo asegura que mostraron mucha serenidad en los momentos de mayor tensión cuando se pararon por seguridad a la comitiva de la visita. Al igual que señala el hecho de que Felipe y Leticia mostraran sus sentimientos en público. Esto creo que fue bastante bueno para darle naturalidad, para darle empatía con las personas para que pudieran desenvolverse con naturalidad y que si te salía y te nacía darle un abrazo, lo hiciera. De la reina Leticia quizá no lo esperábamos más. Del rey Felipe, que siempre es un poco más políticamente correcto, no nos esperábamos que diera la mano a una mujer, que le cogiera el cuello a un hombre y lo semiabrazara, que lo mirara a los ojos hablándole como si no hubiera nadie al lado. O sea, eran conversaciones que yo creo que no lo vamos a volver a ver en la vida, siempre guardando la compostura, quizás algún chascarrillo a la prensa de... Sí, más o menos cualquier chorrada, sí, sí hemos visto, pero todo dentro de un orden. Esto no creo que se vuelva a repetir. O sea, esto que hemos vivido no creo que se vuelva... Esperemos que no se vuelva a repetir porque significaría que habría sucedido otra desgracia, esperemos que no. Bueno, no es habitual ver a un miembro de la realeza llorar en público, sin embargo, los reyes y en especial la reina Leticia dejaron de lado los estrictos protocolos y las regias normas para dejarse llevar por la situación. Los reyes escucharon a los vecinos que allí se mostraban consolándoles y mostraron sus sentimientos. Incluso los vimos llorar ante la situación más compleja a la que ha tenido que hacer frente de la mano de la templanza y de la humanidad. Además, otro acierto durante la visita es el uso del poder de la háptica, el tocar, y la proxémica. Yo creo que eso es muy bueno. Siempre, como estábamos hablando, el rey Felipe, por poner un ejemplo, la reina Leticia, por protocolo, eso de acercarse a la gente, siempre hay como un metro, metro y medio vital, ¿no? Se dice, ¿no?, entre las personas y es como que, ¿no?, quitando a la reina que alguna vez se le ha contado el protocolo para coger a tres o cuatro abuelitas la mano, ¿no?, en algún vallado, cuando más o menos se ve que está de una forma controlada, ¿no? Quitando eso, realmente, siempre hay una especie de lejanía, de distancia, por seguridad o por protocolo, ¿no? Bueno, sobre esto nos explica que siempre se ha dicho que un rey no lo puede tocar, no lo puedes tocar ni abrazar, pero afrontaron la situación el domingo, demostró que esas tradiciones quedan obsoletas y que los reyes actuales son los que abrazan y tocan a los ciudadanos en una muestra de cercanía, de humidad, humanidad y de empatía con ellos. Yo creo que esto fue muy positivo para la imagen que dieron para el público. También apunta el hecho de que se decidiera, durante su visita, la separación de la comitiva. Bueno, fue repartida un poco también la tensión, no sé si esto fue positivo o no, pero dice que fue un acierto. La seguridad implicada y la capacidad de reacción fueron acordes a la tensión vivida. Detectaron rápidamente que uno de los puntos calientes era el presidente del gobierno y dijeron, este para otro lado y nos vamos. Sacarlo de allí, vaya, básicamente para evitar daños mayores. En definitiva, los reyes mostraron una capacidad de escucha y naturalidad que muchos no pensaban que tendrían. Por último, también valora a favor la gestión de la comunicación de los reyes posterior a su visita a Pai Porta. Fue un acierto total, con la tensión palpable. Aclarar lo sucedido con palabras hubiera sido muy complicado. Fue la comunicación no verbal lo que nos enseñan los medios a través de la televisión el talante ejemplar de los reyes. Es decir, que el hecho también de esos abrazos, esa cercanía, ese llorar, esa naturalidad, eso hizo que nos transmitiera corazón, ¿no? Algo que evidentemente tampoco le dio tiempo al presidente Sánchez, por supuesto, pero que creo que se hubiera mantenido en su forma de ser políticamente correcto, entre comillas, para lo que él es, ¿vale? En mi opinión. Bueno, Diana Rubio añade que sabían que tenían que pronunciarse. Es más, en su comunicación online está siendo ejemplo de transparencia, de ayuda y colaboración dentro de sus posibilidades. Incluso el rey Felipe, recuerdo que en su comparecencia, creo que estuvo muy... También rompió un poco cánone con respecto a lo que habría sido, no sé, tanto la actitud corporal era un poco más desenfadada que en otras ocasiones, como que había roto, como es lo que decía. Sí que es cierto que tenían muy bien medidas sus palabras, pero que no obstante no era tan, no sé cómo decirlo, tan remilgoso como en otras ocasiones, o como cuando estaba dando el discurso del rey famoso del día de Nochebuena, ¿no? Bueno, ellos tienen poder de representación y dependen del gobierno. Por eso os decía que no se les puede a ellos adjudicar ciertas cosas y ciertas labores. Deben consensuar siempre la comunicación. Bueno, la experta en protocolo destapa los errores de la gestión de los reyes con lo sucedido en País Porto. Vamos con los errores. El error que tampoco se les puede achacar a ellos es el manejo de los tiempos. A lo mejor tenían que haber esperado para ir. Los ánimos de los vecinos son una montaña rusa. El ambiente era hostil y esa hostilidad recibieron, pero la supieron transformar en cercanía y empatía. Es decir, que el error lo convirtieron en virtud porque es verdad que no era el día, pero ellos supieron dentro de que no lo podían manejar porque ellos no deciden el día que van. No depende de ellos. Ellos son reyes, pero no mandan y ordenan. A ellos le ordenan muchas veces lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. O sea que son monigotes, son representación. Por eso os digo que creo que debían de tener otro tipo de toma de decisiones o algo así, porque al final es que son como monigotes, son como un show, como un teatro. Bueno, a lo mejor tenían que haber esperado para ir, pero ellos supieron convertirlo, transformarlo en cercanía y empatía. Los vecinos y voluntarios, la percepción de la opinión pública es que están abandonados por la Administración, que ellos solo han tenido que remangarse y son cuestiones para reflexionar y tenerlas en cuenta. La experta en protocolo también señala como error la gestión de las expectativas de los vecinos de Valencia. Sentencia que bajo su punto de vista, un aspecto tradicional en protocolo, que es acompañar a los reyes por parte de los representantes de las instituciones, tanto del Estado como de la comunidad y el consistorio, les jugó una mala pasada debido a la crispación política. Es decir, que nunca tendrían que haber aparecido con Pedro Sánchez a sabienda de que a Pedro Sánchez lo iban a cribillar, literalmente. O sea, yo creo que de los reyes es verdad que era inesperado, pero de hecho los propios vecinos en el pleno directo les estaban diciendo no es por vosotros, si es por los políticos, si es que es Pedro Sánchez que ha estado con vosotros, si es que es lo que no entendían, ¿no? Era como nos habéis encendido porque hemos visto a Pedro Sánchez y vosotros estáis pagando también el pato. Y es así, si hubiera aparecido ellos solos, a lo mejor hubieran dicho ah, bueno, son los reyes, tío, tampoco pueden hacer mucho. En fin, bueno, en fin, esto es lo que habría dicho la experta en protocolo, no sé si estáis de acuerdo, si no, al final esta es su opinión en base a lo que ella ha adquirido y listo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.